¿Cómo están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Bienvenidos todos a una nueva emisión de ¿Qué? De La Loca Te Escucha, sí, es programa 324. Sí, programita 324 de La Loca Te Escucha. Hoy tenemos a un invitado muy especial desde Paraguay. No sé si se me está escuchando, pero si se me escucha, genial. Desde Paraguay viene... ¿Quién viene hoy desde Paraguay? Y Hugo Escurra. Así es, Hugo Escurra va a estar aquí en La Loca Te Escucha, programa 324. Hola, Néstor. Hola, casita. Casita da. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Loca Te Escucha. ¿Se me escucha muy bien o no? Bueno, vamos a ver si está ahí mi invitado de hoy, Hugo Escurra. ¿Estás ahí, Hugo? Hola. Hola. ¡Bienvenido a la Argentina! ¿Cómo estás, Hugo? Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Nos equivocamos de horario hoy, pero... Sí. No pasa nada. Qué bueno que pudiste igual. Porque yo dije, ¡ay, no! Encima venía re confiada, ¿eh? De que eran las 22. Yo dije, ¡ay, eran las 22! Me tomé un besito, estuve estirando las piernas, todo ahí. Y así dije, bueno, habrá tenido algún problema técnico o algo así, pero bueno, por suerte no y vamos a poder continuar. Ahí está. Así que te pido mil disculpas por llegar tarde. No te preocupes. Una hora tarde a nuestra cita de hoy. Bueno, contame, Hugo, ¿qué hacen los viernes a la noche, a esta hora? Encima te corté salida, seguro. Sí, bueno, normalmente no me suelen dejar plantado. No, mentira, te digo nomás. Bueno, siempre hay una primera vez para todo, querido. Sí. No, y un viernes así, tranquilo como hoy, normal. Salida con los amigos, cualquier cosa así. A veces, dependiendo del clima también, a quedarse a ver alguna serie o algo. Claro. ¿Y qué serie te gusta ver? ¿Qué tipos de serie? Bueno, me gustan mucho las de acción, las comedia, las de suspenso, terror. ¿Y cuál estuviste viendo? ¿Alguna nueva? ¿Cuál que nos puedas contar? Y bueno, lo último sería lo que todo el mundo estuvo viendo, que fue El Juego del Calamar. Ah, ¿y qué te pareció El Juego del Calamar? Me gusta mucho justamente ese tipo de series en donde se pone a competir varias personas y depende de varias cosas. Sí hubo cosas así que no me gustaron mucho, pero detalles de gustos sería. Claro. ¿Y cómo cuáles? Que nos puedas contar. Bueno, principalmente diría que muchos juegos estaban prácticamente basados en la suerte, prácticamente. No había algún reto o algún acertijo detrás del juego como para saber, ah, bueno, es por este camino por el que tengo que seguir. Es al menos, hay una serie muy parecida también que se llama Alice in Borderland, no sé si de repente conoces. Es justamente, es más o menos así también, ¿verdad? Un grupo de gente que se le agarra y se le obliga más o menos a jugar juegos, que si fallan, pues mueren. Pero lo interesante en ese juego es que justamente el protagonista es un aficionado a los videojuegos, ¿no? Y justamente puede notar así de repente como ciertos patrones en los juegos o ciertos, viste, siempre hay una explicación de los juegos y él así como que descubre que hay un truco detrás de eso para que justamente puedan superar esos juegos sin morir, ¿verdad? Eso al menos es algo, un detalle que me gusta. ¿No te gustó que se mueran todos, prácticamente? No, eso no me molestó. Me molestó más bien que haya sido más o menos como al azar, ¿verdad? Dejar a, bueno, si se mueren, se mueren y si no, no. No había algo detrás, por así decirlo, como algún acertijo o alguna pista. Claro. Acá dice, muy bueno, los de terror. Hola Nelson, bienvenido. Hola Horsu. Final muy esperado, dice. ¿Estaba el final esperado? ¿Vos sentías que él iba a ganar, el que ganó? Le estamos cagando el final a todos los que no vieron la serie, pero no se preocupen. Bueno, era de esperarse. Era de esperarse que el protagonista ganara. No podemos decir que no lo esperábamos, ¿verdad? Ajá. Yo en algún momento dudé. Yo dije, capaz que me hacen el final inesperado y me matan al protagonista. Hubiera quedado mejor, me parece. Sí, o sea, si hubiera pasado eso y de repente ganara a la chica, por ejemplo, no me hubiera disgustado tampoco. Claro que sí. Hubiera ganado a la chica. ¿Qué escena más te pareció más fuerte de la serie? Bueno, más bien el episodio en sí sería el del juego de las canicas, ¿no? Ahí fue, pero ese episodio fue crucial justamente para que se llegara al corazón luego y empezara a derramar unas lágrimas. Fue fuerte. Claro que sí. ¿Y qué entendiste de la serie? ¿Qué es lo que nos quiere hacer ver la serie esa? Bueno, hay distintos aspectos. Más que nada, principalmente, el aspecto capitalista, ¿no? De cómo todo se mueve en dinero y la gente haría lo que sea por él, ¿no? Hasta matarse. Claro. Y es mucho de lo que se ve en la realidad, ¿no? Sí. Lo que hoy en día se ve. O sea, me imagino, hay muchos memes así, por ejemplo, que dicen justamente momentos latinoamericanos, ¿verdad? Cuando pasa algo así. Claro que sí. El sobrevivir de uno mismo, ¿no? De entender que, aunque creamos que el ser humano es grupal, en un determinado momento, algo extremo, donde yo tengo que sobrevivir, ahí se encuentra el individual, ¿no? De la persona. Ahí es alguien que importa. Y que el dinero te da poder como eran los jefes, claro, que podían hacer lo que querían. Oli, te quiero mucho, dicen acá. Gracias, ¿para mí o para él? Para los dos y ya está. Ahí está. O sea, ¿cómo fue trabajar con la talentosa Zuni Acosta? Cuéntanos. Pues, muy agradable. Ella es una persona muy profesional, muy perfeccionista. Da gusto trabajar con gente así porque te esfuerza a intentarlo siempre más, ¿no? Siempre cuando da gusto también, ¿verdad? De forma amistosa, sí. Te vas relajado nomás también al trabajo, pero siempre da gusto tener a alguien que justamente quiera poner ese poquito más. Entonces vos te esfuerzas para poner ese poquito más, a superar un poco tus límites también. Y de repente ver cosas también que vos antes no notabas y así, ah, mira, esto queda mejor, ¿verdad? Claro que sí. Y acá dice, ¿y trabajó en la película El Grito y los viajes de Gulliver doblada en Paraguay? Sí, sí. Así mismo. Cuéntame, ¿cómo llegó esa propuesta? ¿Qué personaje te tocó? Bueno, en el regreso de Gulliver me tocó un personaje secundario que sería uno de los esbirros del malo que se llama Peter. Está Peter y Peter, que también es como su hermano gemelo, ¿verdad? Los dos son Peter y son los esbirros del malo de la película. Ellos se encargan de justamente espiar a los buenos y demás cosas, avisarle de todo al malo. Fue muy divertido hacer esa película, me divertí muchísimo. Y todas las películas, como siempre, me llamó Levi, Levi Hurtado, que es el encargado prácticamente de todo fuera de Axie, ¿no? De todo el doblaje en Paraguay en sí. Bien, acá dice, ¿trabajó con Kevin, Ángel o Marquitos García? Sí, sí, claro que sí. Siempre. Más que nada, ellos principalmente fueron mis compañeros de estudio. Así que desde el inicio nos conocemos. Y hablando de dónde trabajaste y todo, ¿cómo inició tu historia en el doblaje? Bueno, fíjate que el doblaje es algo que a mí siempre me llamó la atención desde chiquito, ¿verdad? Siempre fue mi sueño el poder dar las voces a las animaciones o a películas que yo siempre veía de chico. Pero, obviamente, en ese entonces, pues, era como, la única forma sería viajar a México, ¿no? Pero después hace, veamos, unos, ya van a ser tres años atrás más o menos, fue que salió en publicidades, ¿verdad? Así de Facebook y eso, de que se estaba empezando a enseñar doblaje en Paraguay. Y, pues, obviamente, me llamó la atención. Sí, o sea, me llamó la atención, ¿será cierto? Así, y me metí ahí. Igual que le conocí a Levi y empezó toda mi aventura del doblaje. Ajá. Y ahí entraste y ¿qué tuviste que hacer? ¿Tuviste que hacer algún examen de ingreso? Eh, afortunadamente no, porque justamente estaba empezando, era justamente para empezar todo el tema del doblaje en Paraguay. Y no había demasiados requisitos más que las ganas de hacerlo bien. Y, obviamente, es como todo en la vida, si lo tomas solo como hobby, pues, te vas a quedar hasta un cierto límite. Y si de verdad te interesa, tenés que esforzarte más para sobresalir y así. Claro que sí. Acá dice, mándame un saludo, Hugo. Te pide Sae Rai X. La Sandra, un saludo. Dice, ¿cualquiera puede hacer doblaje o hay estándares que cumplir? Eh, cualquiera puede hacer doblaje, bueno, excepto las personas mudas, no. O sea, el único requisito sería que hables, que puedas hablar. Después ya depende de vos, ya depende de vos, porque no hay ningún secreto en la vida. Es práctica, práctica y más práctica. Claro que sí. ¿Te ha costado mucho el neutro? Fíjate que no mucho. No mucho, porque al menos yo siempre tuve esta cuestión de, bueno, cuando era más chico, era un niño muy solitario. Y prácticamente siempre estaba viendo la televisión, que obviamente siempre tenía todos estos doblajes extranjeros y demás, ¿no? Y entonces cuando me reunía con otros chicos, pues siempre me decían, ¿por qué hablas como dibujito, no? Y era porque justamente estaba tan acostumbrado a escuchar así que ya hablaba así. Entonces no me costó tanto en sí el acento neutro. Claro. Muy bien. Entonces ya era como una práctica tuya de chiquito que quedó el neutro. Con Discovery Channel y esas cosas a full. Sí, sí. Que saca a los niños neutros. Así mismo. Bien. Entonces de chiquito ya jugabas con el neutro, era además tu lengua prácticamente. Y eso te facilitó. ¿Y qué es lo que más te costó en el doblaje, en las prácticas? ¿Qué es lo que te costaba? Porque el neutro ya lo tenías. Bueno, personalmente a mí, al menos lo que más me costaba, y aún estoy trabajando en ello porque aún no es perfecto, es la pronunciación de las R's. Las R's es algo complicadito, como cantar, robar, saltar. Así decirlo es fácil, ¿no? Pero unirlo en una frase, siempre había un entrenamiento que era como un juego de fierro, fierro, ferrocarril, ferrocarril en el fierro, fierro, algo así era. Ahora mismo no me acuerdo bien, pero eso al menos estuve diciendo una semana seguida para que se me soltara un poco más justamente esa R. Claro, ¿y no te diste cuenta si tendrías algún problema de frenillo o algo? Porque a veces viste que suele pasar eso, ¿eh? Sí, justamente. ¿Cuál es la R's con el frenillo o, bueno, una mala postura de la lengua? Sí, justamente me dijo eso Levi también. Pero como ha ido mejorando, no me he ido a revisarme en sí, ¿verdad? Si me tranco en algún momento, seguramente sí ya voy a ir a ver cuál es el tema, ¿verdad? Pero de momento estoy avanzando, eso sí, estoy avanzando mucho en lo que es mi práctica del doblaje y en eso al menos es algo que estoy orgulloso de mí mismo, que sí noto que estoy mejorando. ¿Y cómo son tus prácticas en el día a día? ¿Cómo haces para practicar? Bueno, prácticamente es jugar con cualquier frase que encuentro, ¿verdad? De repente, qué sé yo, escucho una frase interesante de alguna película y empiezo a repetirlo, trato de darle distintas tonadas, distintos tipos de voz, así. Y empiezo a jugar con eso. Es prácticamente, es la mejor forma que tengo de practicar y estar haciendo otras cosas, qué sé yo, porque estoy así y de repente estoy regando y estoy citando algo del Joker o estoy citando algo de alguna película o de alguna serie, así. Bien, entonces esto es utilizar frases. ¿Sos de leer también de la lectura en voz alta? Sí, sí, también, también. ¿Y cómo cuidas tus cuerdas vocales o no le das importancia mucho? Bueno, principalmente luego trato de no forzarme mucho. Yo siempre lo, algo que me dijo Levi, que siempre así recuerdo, ¿verdad? Si, si te molesta, entonces no estás haciendo bien. Entonces cuando me doy cuenta de eso es, o me estoy cansando o lo estoy haciendo mal. Entonces siempre paro y eso. Principalmente trato de no tomar muchas cosas, o sea, no tomar cosas muy calientes o demasiado frías. Claro. ¿Y cómo es el trabajo en Paraguay desde el doblaje? ¿Qué películas están haciendo? ¿Qué llegan allá? Bueno, principalmente ahora mismo, en este último tiempo mayoritariamente estuvieron llegando algunas películas, principalmente de China. Aunque hace poco terminamos una película italiana, que es sobre un viaje familiar que hace una típica película navideña, vamos a decir. Un viaje familiar de una familia un poco disfuncional y en ese viaje obviamente ocurren cosas que les ayudan a solucionar todos esos problemas. Si bien no tengo mal, esa película, por ejemplo, se va a estrenar para diciembre. Tengo entendido tanto aquí en Paraguay como en otros países de Latinoamérica. Ah, muy bien. Ya te podremos escuchar entonces. Sí, ahí al menos no tuve mucha participación, estuve más como un extra, pero igual un excelente trabajo de todos los compañeros que pusieron de su parte, tanto en la parte de doblaje como en la parte de traducción, de adaptación y demás cosas. Claro. Y solamente, o sea, películas de Italia, de China, ¿y qué más llegan allá? ¿O solo eso? Por el momento está llegando eso. Como sabrás, pues, es un mercado muy nuevo acá en el Paraguay y justamente estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para mostrar que tenemos la capacidad para realizar este trabajo y para que nos tomen en cuenta también en muchos otros lados. Claro que sí. Y aparte son los pioneros, ¿no? Son los primeros doblajistas del Paraguay. En Paraguay, sí. Sí, así es. ¿Y cómo llegó esa historia del doblaje ahí en Paraguay? ¿Te sabes la historia? Bueno, todo realmente fue gracias a Levi Hurtado, que él es un actor de doblaje, ¿verdad?, de Venezuela, que por cuestiones de la vida, ¿verdad?, vino acá en Paraguay. Vino principalmente para otras cosas, ¿verdad?, porque sabías bien que acá no había doblaje. Pero le dijeron, ¿verdad?, ¿por qué no intentás también, verdad? Así fue que él empezó a hacer estos cursos de doblaje, en donde él siempre menciona, no sabía siquiera si alguien iba a estar interesado. Pero vaya que muchos en Paraguay estuvimos muy interesados y es prácticamente gracias a él que empezó todo esto. Claro. Y hoy en día son como una empresa, prácticamente. Sí, así mismo. Una empresa en crecimiento y que esperamos que cada vez crezca más. Claro. ¿Y todos los que se han recibido en esa tanda son todos los que están actuando hoy en día desde la voz? Así es, así mismo. ¿Y siguen cursando gente? ¿Siguen ingresando nuevos factores de doblajes? Sí, sí. Siempre hay nuevos integrantes que quieren participar, quieren probar, ¿verdad?, y quieren ver cómo es todo el mundo. Y las inscripciones siempre están abiertas. Claro. ¿Y es abierto solamente para Paraguay o está abierto para Latinoamérica también? Por el momento, solamente para Paraguay. No están realizando ningún curso virtual ni nada parecido. Ajá. ¿Y cómo hicieron con el tema de la pandemia? Y bueno, ahí en el tema de la pandemia tuvimos que cesarlo todo prácticamente por un tiempo. Y después de un tiempo se empezó más o menos a, por lo menos, hacer prácticas. O sea, nos daban así como tareas, ¿verdad?, para hacer prácticas justamente de voz, de diálogo y demás virtualmente. Y después empezamos, antes hacíamos unas clases en conjunto, ¿verdad?, en grupo. Pero después de la pandemia, pues, empezamos a hacerlo individual. Eso fue al menos lo que estamos haciendo ahora, justamente para que todo sea más seguro con cuestiones de la pandemia y demás. Claro que sí. ¿Y allá hay muchos casos de COVID o han bajado? ¿Cómo está ahí? Y sinceramente han bajado. Han bajado, pero bueno, siempre está ese miedo latente de que vuelva a surgir, ¿verdad? Claro. ¿Y ya las vacunas, vos ya tenés todas? Sí, sí, ya. ¿Tuviste casos de COVID cercano? ¿Lo tuviste vos? Y fíjate que, sinceramente, no. Afortunadamente ningún familiar así se enfermó de gravedad. Pero sí tuviste. Bueno, hasta donde yo sé, no. Obviamente que en ese tiempo así me llegué a ingripar, ¿verdad? Pero nunca salió nada así de que preocuparse. Siempre saboreé y olí todo, así que... Claro. Y contame, aparte del dólar... Siempre estuve con esa copita de vino, a ver si tenía todavía sabor, sí, sí tengo. Está bien, porque el vino mataba el COVID. Diste que decían que el alcohol mata el COVID, así que había que tomar mucho alcohol. Claro, hay que desinfectarse por fuera y por dentro. Claro. Y contame, acá dicen, ¿cuál es tu sueño como actor de doblaje? Pues, hacer más y más películas. Más, llegar a hacer series. Llegar a hacer anime. Me gustaría hacer anime de manera profesional. Ese sería mi sueño culminante. ¿Cuál es el anime con fandom? Ahora mismo solamente fandom, porque no está llegando ningún trabajo de anime todavía aquí. Pero obviamente siempre nos estamos preparando para cualquier cosa. Claro. Y aparte del doblaje, ¿qué haces de tu vida? Bueno, también soy estudiante de veterinaria y realizo también, o sea, hago trabajo de medio tiempo en una veterinaria y también suelo realizar a domicilio y demás. Ah, mira qué bien. ¿En qué año estás de la carrera? Cuarto. Cuarto año. Cuarto. ¿Cuántos son? Bueno, serían 5 años y el sexto sería la tesis. Uy, ¿y te estás preparando para tu tesis? ¿Ya tenés alguna idea? Tengo alguna idea. A ver, nomás si también me aceptan, pero es otra cuestión. ¿Y es difícil la carrera? Pues te tiene que gustar. Te tiene que gustar para poder avanzar. Son muchas horas de lectura, mucha paciencia, mucha determinación. Claro. ¿Y cómo haces para la vida social? ¿Ya no tenés? No, siempre me hago de algún tiempo. Es importante también. Claro. Hay veces así que, uf, quiero salir. Y necesitas ese contacto o hablar con otras personas. Y te imaginas como solamente actor o también te gustaría ser director de doblaje, tener tu propia empresa, o esto es más un hobby y te dedicarías a la veterinaria. Pues no me veo dejando la veterinaria ni dejando el doblaje. O sea, si me lo preguntas, yo me veo así como, bueno, tengo una cirugía a las 3 y a las 5 debo ir al estudio de doblaje. Ese sería mi pensamiento de aquí a 5 años. Claro que sí. O sea, que intercalarías ambos trabajos. Sí. La veterinaria al menos es algo que siempre tuve de chiquito, igual que el doblaje. Y ahora mismo al menos tengo la posibilidad de hacer las dos cosas. Y mientras la vida me siga dando esa oportunidad, yo la voy a aprovechar. Claro, claro. Y lo importante es que estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Mucha gente no tiene esa posibilidad de hacer lo que le gusta porque, bueno, la vida le lleva a otros lados, ¿no? De buscar el pan diario y hacer trabajos que no te gustan. Sí, sí. ¿Y cómo te sentís al saber eso, no? Al saber que estás haciendo lo que vos te gusta. Pues, inmensamente afortunado. ¿Te imaginabas? Me siento muy afortunado. No. No me imaginaba que iba a poder llegar a hacer esto del doblaje así, al menos no aquí en el país. Sinceramente no me lo esperaba. Y justamente luego, no sé, fue como cuando vi esa publicidad, ¿verdad? Para los cursos dije, tengo que entrar. Tampoco es que tenía una gran expectativa porque dije, qué sé yo, capaz sea algo así como locución o más o algo así, ¿verdad? Pero al final, por suerte, no. Y resultó demasiado bien. ¿Y tuviste algún personaje que te ha costado doblar hasta ahora? Bueno, costado doblar sería... Hubo una película de Jackie Chan que se llamaba Vanguard. Ahí tuve que hacer de un personaje que era un capitán de policía de Dubái. Que ya era un señor de edad. Y yo al menos tan viejo todavía no soy. Además de que todavía estaba un poco más fresco del doblaje. Todavía era un poco inmaduro ahí. Y si bien sí, me dicen que hice un buen trabajo, ¿verdad? Pero yo siempre así como que escucho y... Ah, podía haberlo hecho mejor, ¿verdad? ¿Y cómo te sentís al escucharte? Ahora mismo me siento bien porque justamente noto esas diferencias de, por ejemplo, en aquel tiempo cuando hice esa película a ahora. Y disfruto mucho más justamente de mi trabajo porque siento que ahora sí le tiene ese toque más profesional que antes. Antes lo sentías como más fandom, ¿puede ser? Como que faltaba más la interpretación por ahí. Sí, más que nada yo diría que era mi dicción y también un poco de la interpretación. Pero más bien justamente creo que era por esos nervios de ser muy nuevo, de tener miedo de cagarla, ¿no? Eso siempre te hace cagar. Pero justamente con las prácticas y prácticas he ido superando esos nervios, dándome cuenta de qué hacer. Tener más experiencia, por lo tanto tener más técnicas, más herramientas para darle más versatilidad y dinámica a las voces. Y se nota, se nota al menos yo lo noto y al menos Levi también me dijo que lo nota. Entonces me siento muy a gusto ahora. Pero claro, por supuesto, todavía tengo muchísimo que mejorar y estoy apuntando a ello. Claro, todos los días uno debe mejorar, ¿no? Hay que quedarse en, bueno, ya está, lo logré, soy actor de doblaje, ya está, ya mi trabajo ha completado. Sino que todos los días uno tiene que buscar la forma de superarse, ¿no? Porque vos mismo después te das cuenta en los trabajos anteriores y a estos en decir, opa, estoy creciendo, o opa, estoy retrocediendo, porque puede pasar lo contrario también. Sí, sí. Claro. O sea, un día podés tener de repente un mal día y ese trabajo capaz no salió muy bien. Pero bueno, son justamente cosas que pasan y cosas que no te tienen que detener en cambio, te tiene que motivar a seguir adelante. Claro que sí. Acá se unió Lucas. Hola Lucas, hola Eric, hola Dani, Dani actor de doblaje de Venezuela. Un abrazo enorme a Dani que está ahí conectado con nosotros. ¿Y qué le dirías a la gente que quiera hacer doblaje? Que practique. Que lo único que evita que tus sueños se cumplan sos vos mismo. Si querés algo, hacelo. No importa que de repente justamente en tu país no haya para estudiar así doblaje. Vos, ahora mismo al menos tenemos la herramienta del internet que sinceramente nos conecta a todo el mundo. Y busca, busca tips, busca justamente, hay muchísimos programas o páginas donde justamente te enseñan a trabajar la voz. Incluso podés empezar a estudiar canto, podés empezar a estudiar locución, porque eso te va a ayudar nomás luego a justamente saber trabajar con tu voz. Y así, y no hay secreto, es práctica, práctica, práctica. Si de verdad querés, vas a encontrar nomás luego la forma de hacerlo. Ahí también está saludando Marcos García, tu compañero del doblaje. Hola Marquitos, gracias por estar aquí conectado. Qué bueno, sí, es trabajo, práctica y pasión, ¿no? Diría uno, buscar esa pasión que uno tiene. Porque me imagino que debe ser difícil ingresar al doblaje y prestar atención a todo lo que hay que prestarle atención. ¿Por qué no es solamente hacer voces? No, hay un montón de cosas que se tiene que prestar atención. Tanto la adaptación de la misma, la tonalidad, la intención, el momento de entrada de la voz, el momento de salida. Hay un montón de variantes que se ve en una sola frase. Es una locura, la verdad. Que alguien que está fuera del doblaje al menos ni se imagina. Y acá preguntaban anteriormente que pasé la pregunta, ¿te ha pasado algo sobrenatural? ¿Algo paranormal? ¿En la vida o mientras grababas? Bueno, fíjate que no mucho. Sí, soy un amante de lo paranormal, porque me gustan las películas de terror y más. Pero al menos yo no tengo esa habilidad, por así decirlo, que tendrían otras personas de ver cosas. Yo nunca así he visto nada. Pero, como te digo, sí son temas que me gustan mucho. ¿Y alguna historia que nos quieras contar que te han contado? Déjame pensar. Bueno, tenía una ex que ella al menos no podía dormir sin luces. Porque ella siempre veía, decía que apagaba las luces y siempre veía como sombras. De hecho que ella solía tener esto que le dicen parálisis de sueño y demás. Bien. Pobrecita, no dormía nunca esa chica. Y no, sí o sí tenía que ser con luz. Claro. Acá Germán se unió. Saludos, Germán. Gracias por estar aquí en el programa La Loca te escucha. Bien, decinos cinco personajes de los que prestaste la voz. ¿De cuáles te sentís identificados y por qué? Bueno, está el comandante de Dubai de Vanguard. Está el indigente del Hotel Normandie. Está Peter de El Regreso de Gulliver. Bueno, el de la película esta italiana, que era un vendedor con poca paciencia. Y bueno, había una película que se llama Cap Time, que era más bien un personaje terciario, ¿verdad? Porque en esa película se trataba de un avión que tenía problemas en el aire, ¿no? Y no sabía si iba a poder aterrizar. Y yo al menos era un padre que justamente estaba esperando en el aeropuerto que justo su hijo estaba en ese avión. Ajá. Y no me dijiste por qué. Bueno, identificado, identificado no hay ningún personaje realmente con lo que diga, uff, sí soy. Pero al menos puedo decir que el de esta película italiana, este era un vendedor con poca paciencia, me acuerdo, que me llamó Levi así. Y me dijo, uff, tengo un personaje para vos, es un extra nomás, pero es así, un vendedor con poca paciencia, me dijo así. Y justo era una semana algo complicada para mí, y le dije, ah, bueno, pues me queda perfecto porque estoy con muy poca paciencia, le digo. Bien, te ayuda a desahogarte, prácticamente. Eso es algo bueno también, que justamente te ayuda a sacar, o sea, si estás obligado a reírte, por ejemplo, tu personaje, por lo menos eso te alivia. Y si de repente tu personaje tiene que gritar o eso, también te desahoga. Es muy buen ejercicio también para emociones. Claro que sí. ¿Y te has encontrado alguna vez grabando con alguna emoción tuya dentro de la grabación que dijiste, hoy no puedo grabar realmente? No, no realmente, o sea, siempre trato de justamente usar todo eso a mi favor, ¿no? En las prácticas al menos, al menos no todavía en profesional, he trabajado con emociones muy fuertes, pero en práctica sí. Y en práctica justamente he usado todos estos trucos del sí mágico y demás del teatro, porque también he estudiado un poco de teatro. Justamente para escenas como esas, en donde tenía que sentir, o una frustración muy grande, o un enojo muy grande, o una desesperación así, ¿verdad? ¿Y sos de desconectarse fácil o te cuesta desconectarse con la emoción después, no? Porque me imagino escenas fuertes, te quedás cargado y te vas así cargado a tu casa, o ya salís de grabar y ya todo es vida normal. No, y normalmente cuando son así justamente esas emociones fuertes, pues normalmente después estoy mejor, porque es como que, uff, lo descargué, ¿verdad? Lo dejé. Sí, lo que suele pasar es que me quedo cansado, ¿verdad? Porque al final usas mucha energía, pero no me quedo afectado, hasta ahora al menos he tenido mucho cuidado con eso, y no me he quedado afectado. Buenísimo. Bien, tenemos el horóscopo de Harley Quinn, ¿qué eliges, rojo o negro? Rojo. Rojo, del 1 al 6, ¿qué número? Tres. Tres, uno, dos y tres, guau, mira esta palabrita que te tocó. Bueno, toda esta semana vas a tener que realizar cambios, basta de lo monótono de la vida a empezar a realizar cambios. Bueno, me parece bien, los cambios siempre vienen para bien. Claro que sí, bueno, vamos con el mensaje del universo. ¿Qué eliges, del 1 al 22? 11. 11, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Guau, te tocó la embarazada, mira. Oh, oh. Nomás sucede. Dice así, creación, abundancia, sensualidad y gestar. Estás en una etapa muy fértil para llevar a cabo todos tus deseos y proyectos. De conexión con la sensualidad. Entrégate al placer de una caricia, de un beso o de realizar actividades creativas. Conecta con la energía, nutricia que eres, llénate de amor y dignos cuidados. Lo que tanto deseas pronto llegará. Mientras tanto, vive el momento presente que has sabido crear. Guau. Viene bien con los cambios. Viene bien con los cambios y viene bien, ¿eh? Algo está por venir para vos que estabas esperando ahí a full, así que esperalo. Bien, vamos a jugar. ¿Qué eliges, rojo o negro? Negro. Negro. Vas a tener que decirnos piropos paraguayos. Uf. Ah, no soy muy bueno. A ver, alguno, uno, uno, que sea. Un piropo paraguayo. Bueno. Estás mejor que cocido con chipa. ¡Ya! Muy bien, excelente. Bueno, ahora nos vas a tener que contar alguna borrachera tuya. Uy. Bueno. Voy a decirte la primera vez, al menos, que me emborraché. Era justamente, yo era todavía adolescente, tenía 18 años por ahí. Y justamente estaba mal de amores porque mi primera novia me terminó. Y entonces me fui así con, justo había una reunión de amigos. Y yo siempre era normalmente el que menos tomaba para cuidar a los otros. Y esa vez le dije, no, vamos a comprar esto, esto, aquello. Bueno, le mezclamos un poco de todo. Y estuvimos ahí, estuve tomando, tomando, tomando. Y encima es gracioso porque... Esa noche, así como, hay fragmentos nomás. O sea, recuerdo hasta una parte, después todo negro, algo que pasó, todo negro, algo que pasó otra vez. Pero ese amigo me cuidó muy bien. Yo me acuerdo me despertaba eso de las 10 de la mañana, así, y estaba yo así en un colchón, todo arropado, así, en hambre. Muy bien, por lo menos te ayudaron a que no te ahogues, literalmente. Sí. Te ahogaste en penas, pero no de alcohol. Muy bien, bueno, ahora te toca contarnos algún cumpleaños tuyo, que recuerdes, alguna anécdota. Cumpleaños, bueno. No sería de un cumpleaños, pero al menos una curiosidad. De entre los 10 hasta los 13 años, más o menos, yo siempre me hacía, para mi cumpleaños, me hacía un peinado. No sé por qué yo creía que eso era cool o algo así, pero me hacía un peinado así, donde mi cabello estaba así todo puntiagudo, así, como si fuera punta. O sea, me ponían un montón de gel así, me hacían todo así como puntita, y yo creía que eso era súper cool, así, para mi cumpleaños. Afortunadamente creo que ya no hay fotos de esto. Sí, sí, algo así. Al hogar Simpson. Exacto, por alguna razón mi yo de 13 años creía que eso era lo más cool del mundo. ¿Y hoy en día lo seguís haciendo o se acabaron las cabalas? No, no, ya, ahora sí, un poco más normal, el típico despeinado arreglado. Así es. Bueno, ¿tenés algún objeto cerca por ahí? ¿Un bolígrafo? Muy bien, vas a tener que hacer la publicidad de ese bolígrafo. Bueno. El nuevo bolígrafo 3000RTX, el bolígrafo que no solo pinta en negro, sino también escribe en color negro. Tiene todas las tonalidades del negro, del gris oscuro, del negro claro, del negro café negro oscuro, y por supuesto, el agujero negro. Todos estos colores ya. Solamente llama al 0908-888-8808. ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora te toca un partido de fútbol entre Germán y Jacob, que está ahí. A ver cómo se enfrentan ellos dos. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Muy bien! Bueno, para despedirnos, y última pregunta, ¿qué te queda por realizar de tus sueños? Bueno, si hay algo que me gustaría mucho hacer, sería viajar, conocer el mundo, conocer distintos lugares. Eso es principalmente lo que más me gustaría hacer en la vida, al menos así personal y que sea solo para mí, por así decirlo. ¡Claro! ¿Y profesional? Profesionalmente, sueño con llegar a hacer un hospital para animales, pero un hospital así, hecho y derecho. ¡Qué bonito! Como eso que justamente se vendía en Animal Planet. ¡Claro! Bueno, ojalá, ojalá que se pueda y que sea un hospital gratuito, ¿no? Porque hace falta también hospitales gratuitos de veterinaria. Que no hay, no hay, pero bueno, ojalá que en algún momento exista en algún lado, porque también los animales son importantes, no solo las personas. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, muchísimas gracias Hugo por tu tiempo, gracias a todos los que se han conectado. Recuerden, seguir a la cuenta de Hugo, que es... Hugo, ex, ESC, así como el botón de escape, 007. Muy bien. Y bueno, esto fue La Loca te escucha, programa 324. Les mandamos un beso enorme. Gracias por estar ahí. Denle me gusta a la gente de YouTube que nos ve. Y bueno, ¡adiós! Chao, chao. Gracias.